8 y 34 dice el reloj 21 2 dice el termómetro de la ciudad de buenos aires y resulta que la editorial siglo 21 presentó esta semana el libro la salud si tiene precio medicamentos hospitales pandemias y la necesidad de repensar el sistema sanitario que es una descripción con el aporte de autoras y autores que tienen amplia experiencia en investigación o en gestión sanitaria para discutir un poco justamente esto el sistema sanitario lo que entienden que son desigualdades sociales desigualdades geográficas desigualdades para el acceso a la salud quienes firman este libro daniel goyan enio garcía y nicolás creplak ministro de salud de la provincia de buenos aires a quien saludamos en este momento nicolás buenos días florencia jalfón te saluda cómo te va bien gracias por atendernos empezando por esto te parece que es la discusión que se viene que es un poco entiendo el planteo que venía haciendo cristina fernández y después se dispersó un poquito sobre el sistema de salud y nosotros queremos que sea así estamos intentando que toda la sociedad también vaya a hacer esa discusión porque no puede ser una discusión solamente que no nos desquite estamos a la salud tiene que ser una discusión del pueblo y que en la pandemia queda más que evidente no si si no teníamos un sistema fuerte con un estado fuerte no hubiera alcanzado atención para todos y para todas pero nos quedan muchas cosas que no son la pandemia en la cual hay mucha desigualdad en el acceso a la salud y qué sistema te imaginas como ideal es difícil pensar en sistemas de otros lugares porque tienen otras historias otros actores pero lo que yo sí pienso es que tiene que haber un derecho equitativo no como viste en la pandemia a menos puedo decirlo con certeza en la provincia de buenos aires si uno vivía en un barrio muy pobre o en un barrio cerrado un burrico tuvo la misma probabilidad de enfermarse y la misma probabilidad de que lo vaya bien o mal con la enfermedad a un servicio de salud etcétera eso no te pasa con la mortalidad infantil con la atención urgente ante un infarto un acb el tratamiento de un cáncer eso tiene que ser equitativo y para lo cual hay que regular muchísimas cosas hacer mesas de trabajo pero el estado que es el único que tiene la representación de la totalidad del pueblo además son representaciones de sectores laboratorios clínicas obras sociales en la totalidad tienen que tener la responsabilidad de conducir y coordinar el sistema pero te imaginas que deje de haber un sistema dividido en tres digamos lo estatal las obras sociales y las prepagas yo creo que hoy tenemos toda la población demasiado acceso a la información respecto de quién financia y cómo financia las cosas y en el fondo eso tenía que ser un problema administrativo de los sistemas podríamos seguir teniendo las obras sociales las repagas del camino pero el problema es que cada uno no puede tener su propio modelo de atención de su propia lógica porque entonces la gente no sabe exactamente a qué tiene derecho y cómo totalmente y la discusión de financiamiento tenía que ser más hoy en día con con todos los sistemas informatizados para poder hacer cruces de gestión esto se puede resolver mucho más simplemente entonces yo creo que lo que tenemos que lograr hacer es que todo eso exista pero para la persona sea lo mismo dependiendo del trabajo que le toca una obra social u otra pero en el fondo el derecho a la salud siempre sea el mismo estábamos hablando desde el comienzo del programa de esta discusión que planteó feletti respecto de la posibilidad de congelar los precios de los medicamentos o que haya una intervención estatal en esto aparece por lo que venimos escuchando y conversando con diferentes partes del rubro una idea de que el congelamiento no sería una gran solución incluso de que esto lo dicen quienes creen que sí tiene que haber una intervención estatal en el asunto pero hablan del congelamiento como algo que no va a funcionar que después las empresas van a cambiar la cajita del medicamento y entonces se va a resolver rápidamente que eso no funcione de qué manera te parece que podría controlarse el precio de los medicamentos bueno primero tiene que haber una intervención sin ninguna duda y tiene que haber una mesa de trabajo continuo en el cual se pueda trabajar mejor sobre los procesos sobre los cuales son las cadenas de costos los consumos las necesidades y a partir de eso trabajar sobre los precios pero después también tenemos que lograr tener alguna institucionalidad que nos permita ir integrando el sistema para poder hacer compras unificadas todavía nos faltan o una organización del estado que tenga su responsabilidad de juntar la cabeza de todos y y tomar decisiones de compras conjuntas puede empezar por alguna forma algún tipo de medicamentos quizás que tengan más problemas y ir avanzándose la totalidad pero sin ninguna duda cuando por ejemplo la pandemia nosotros tuvimos que hacer compras centralizadas medicamentos para terapia intensiva porque sabíamos que cuando llegara el momento del pico eso iba a ser un bien escaso nosotros logramos comprar en el estado de la provincia medicamentos tres o cuatro veces más barato lo que estaban ventas en el momento que hacían imposible sostener los hospitales municipales o las clínicas privadas entiendo que eso es lo que sucede con PAMI no como PAMI como el mayor comprador me parece que es el único que tiene la posibilidad de regular un poco ese mercado o al revés porque el problema es que si el PAMI tiene una regulación hacia la baja en el precio de los medicamentos pero la misma cámara que no concibe una determinada ganancia que está buscando con el PAMI se da vuelta y se lo cobra en el bolsillo a las personas en las farmacias ok compensa con el resto claro por eso decís que tiene que haber una centralización de todo eso si incluso en esa centralización también tienen que discutir las cámaras nacionales internacionales la producción pública y pensar estratégicamente qué va a pasar este año y qué va a pasar año próximo hay ciertos volúmenes de consumos que uno ya puede prever que se van a utilizar tenemos que ver cómo se reducen los costos en todo caso con una inversión mixta estado y privado para reducir los costos aumenta la producción lo que tiene que suceder también para la industria que tiene que ser verdadero por supuesto porque es una industria tiene que ganar un margen que sea razonable y que mejor si es chico pero gana de mucha venta porque nosotros lo que necesitamos es que haya accesibilidad de los medicamentos y el punto siguiente que siempre tiene que estar de la misma mano cuando se discute esto es el uso racional de los medicamentos porque tampoco puede haber una venta innecesaria de medicamentos solamente para buscar una renta perdida en otro sector y qué es lo que te parece que explica esta diferencia tan grande en el aumento del precio de los medicamentos respecto de la inflación en general en salud hay una cosa que la inflación de la salud es una inflación mundial cuando cada vez aparece la tecnología nueva las tecnologías nuevas en salud son más caras sobre todo desde que empezaron las patentes entonces más allá de que sean países que no tienen inflación la salud siempre tiene un grado de inflación del sector eso es un tema correcto ahora quizás esto no se deba trasladar a los medicamentos más antiguos que más utilizados de los de venta público los más generales sino que tienen más impacto sobre el sistema general por las innovaciones pero en lo otro puede tener muchas razones que puede ser probablemente la masa de la población que se enferma eso también se ha habido se ha ido viendo los últimos años cuando aumentan las enfermedades crónicas aumentan las cantidades de gente que se van formando utilizan medicación para tratamiento todo eso va ahora que cada medicamento aumente por arriba de la inflación puede tener que ver con hay dos cosas que suceden cuando hay una crisis económica eventualmente lo que pasa es que cae la venta al público porque hay un importante porcentaje del gasto que es gasto bolsillo entonces cuando depende gasto bolsillo los sectores que se caen afuera de la capacidad de consumo reducen el volumen de consumo entonces lo que suele hacer la que cuando es oligopólica o monopólica es trasladar esa pérdida de rentabilidad al precio de aquellos que o están cubiertos por el estado tienen capacidad de coca eso se defiende la crisis económica y hay que terminarlo muy de cerca para que no sea ese problema porque recrudece el problema de la falta de acceso es uno de los aspectos posibles y el otro es que en el 2016 se retiraron los controles de los medicamentos hasta el 15 Augusto Costa como cercano de condenación regulaba y autorizaba o no el aumento de los medicamentos discutiendo la cadena de valor esto es necesario retomarlo sin ninguna duda porque al abandonar eso hubieron durante todos los años del gobierno anterior y lo que va a este tiempo una libertad que cada uno fomentando según lo que le parecía en un mercado que no tiene mucha competencia sé que me vas a decir que no hay que dejar de cuidarse obviamente que tenemos que seguir en alerta pero al margen de que eso debería suceder de cualquier forma vemos una situación en Reino Unido incluso en algunos lugares de Chile de Venezuela que asustan un poquito porque aparecen algunos no sé si brotes o una alta cantidad de casos Bolivia entiendo que está hablando de la cuarta ola qué onda tenemos estar más alerta de lo que creemos bueno es lo que estamos trabajando yo creo que el esfuerzo que hicimos con la vacunación con el control de la delta en fronteras y y aplazarlo hasta tener un nivel de vacunación muy alto y estamos por arriba del caso de los países del mundo creo que eso hace que estemos bien preparados podría haber más casos una ola podría llegar a ser no no tenemos las condiciones climáticas hay que cuidar sobre todo ahora con el calor y los lugares cerrados hay que tener cuidado con eso usar el barbijo y tener ventilación cuando uno está con otra gente en un lugar cerrado eso es indispensable que lo sigamos teniendo pero estamos en condiciones de no tener una ola muy grande o si la tenemos que se vea como está dentro de un lugar del mundo con poco poca lectoridad poca gravedad en eso también hacemos el esfuerzo las terceras dosis en la población que no logra los mismos niveles de protección que que logra el resto que es las personas con ninguno compromiso es una tratada que le perjudica a la defensa un tratamiento que le perjudica a la defensa o los que tienen más de 50 años se vacunaron con sin afán con eso le vamos a tercerosis para alcanzar el umbral de fijación que tenemos con el transporte y con todo eso eh tenemos la expectativa de no tener una situación que nos compromete y nos obliga a retroceder en materia de apertura su actividad social y económica y un dato no menor tengamos en cuenta que en el hemisferio norte están empezando el invierno ellos están aumentando los casos con un nivel de vacunación bueno pero en las peores condiciones epidemiológicas que a nosotros nos faltan seis siete meses para llegar ahí y esperemos que cuando sea eso tengamos una muy baja circulación por favor no queremos llegar hasta ahí la última nicolás como sanitarista que sos nos puedes ayudar a entender esta operación que le están por hacer a cristina fernández que es una histerectomía y es riesgosa bueno no no quiero hablar del caso particular porque además no estoy informado así que no sé eso cuento genérico realmente que es y la histerectomía es sacar el útero cuando puede haber alguna cosa que pueda producir algún tipo de sangrado o dolor o molestia y el útero en ciertos momentos de la vida ya no tiene una función orgánica reproductiva como tenía antes entonces pasar muchas veces antes de hacer un tratamiento se decide hacer la ablación la cirugía porque evitamos complicaciones de tratamiento y es una cirugía como toda la cirugía que tiene ciertamente algún dado de riesgo no porque bueno el quirófano siempre tiene algún dado de riesgo pero si tanto las variables bien controladas y se hace efectivamente es decir se prepara el momento con todas las condiciones es algo que tiene que resolverse sin mayores complejidades y el inconveniente puede ser hereditario porque su mamá entiendo que también le hicieron una histerectomía puede haber de distintas índoles el inconveniente la verdad que eso hay que meterse en una información que no tenemos en la privada pero pero bueno lo quiero decirte es un tratamiento que hay toda una discusión desde el feminismo respecto de que se utilice un tratamiento que es como ablacionista sacar el órgano que quizás se atentó si fuera masculino no lo sabía de esa manera y hay que verlo puede ser que sea así pero es un tratamiento que se hace habitualmente ante diversas problemáticas distintas porque el órgano reproductivo ya no cumple la función reproductiva entonces por eso es que se toman esas decisiones pero y que no tiene mayores consecuencias en cómo uno se siente al menos eso es lo que dice la democracia médica pero creo que también es una de las discusiones que tiene que atrasarse como todas por por la perspectiva de feminismo que también en la medicina tenemos que repensar algunas prácticas a las mejores Nicolás Creplak ministro de salud de la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias por habernos atendido por favor a vos 10 minutos para las 9 de la mañana